¡Estamos de vuelta! Mis queridos hermanos, no tienen idea lo que extrañaba de decir mi intro, de verdad, qué emoción de estar de nuevo a cuenta en este canal. Yo soy César, bienvenidos una vez más, de verdad contentísimo, los extrañaba montones. Y es que les doy contexto, desde que llegué de Costa Rica nada más había grabado un video y un en vivo. Entonces básicamente vamos a tomar este video como un parteaguas, como que estamos regresando al canal. Coméntenme qué les ha parecido este viaje a Costa Rica, qué les pareció. Casi ya terminamos ahí con la serie de videos. Quedan unos 4 o 5 más, aún no terminamos. Queda pendiente Sanatorio Durán, queda pendiente la visita a Cartago Centro, no, no, sí, a Cartago, justo. Amigos, de verdad faltan algunas cositas que no te puedes perder. La vez pasada me alegré mucho de recibir un WhatsApp de un buen amigo Tico. El buen Cristian, mejor conocido en todo Costa Rica como Tapón, me escribió a través de WhatsApp y me dijo César, creo que te puede interesar algo, se viene un exitazo nacional. Y dije, wow, por supuesto que lo quiero hacer, por supuesto que quiero ver ese exitazo. Y de verdad que estoy completamente listo. Esta es una reacción por primera vez a este material que se llama Tuanis de Tapón. Este artista muy reconocido ya a nivel nacional. Lo que me contó Cristian, y justo estoy viendo aquí en la descripción del video, es que le pidieron a personas que nacieron en otro país pero que viven en Costa Rica, que escucharan la canción para ver qué tanto entendían. Y estas fueron sus reacciones. Amigos, yo más que listos. Y es que es curioso porque mira, dice, Personas que nacieron en otro país pero que viven en Costa Rica Muy probablemente no los agarren tan fuera de curva porque como quiera, el folclor, la jerga tica, pues te va contagiando y tal vez, pues no vaya a ser tanta la sorpresa o tal vez sí, ya no sé, dicen la miniatura de este video. Solo los ticos lo entenderán. Mis queridos hermanos, estoy completamente listo y extrañaba mucho decir esto, pero vamos a comenzar. Venga. Ah, viene ahí la explicación que justo mencioné. Estas fueron sus reacciones. Estaría padrísimo que diga la nacionalidad. ¿Qué? ¿Cómo me veo? Costa Rica es mi patria querida, con gente chotera y muy divertida y pa' que vea que no es paja, pele la oreja y pele el guacho porque esta canción que viene es un pacho porque los ticos hablamos bien vacilón como ya mismo mi tico se los dice Tapón. Blanco, azul y rojo Los colores de mi bandera Ok, ok. Y aunque vaya afuera Nunca olvido que Nacimos en Costa Rica Mi linda tierra tica Aquí somos pura vida Costa Rica es pura vida Nacimos en Costa Rica Mi linda tierra tica Actuales Aquí somos pura vida Costa Rica es pura vida Oiga Soy un tico pulseador No soy un cerrucha a pisos Ando pellizcao y la música matizo A veces hablo mucha paja Y me hago un colocho Soy mejenguero y casi siempre vuelo bizcocho Hay unos que se creen La última chupa el mango Sé quién es Juanqui Sé quién fue tango A veces se me mete el agua Y me pongo camote ahora Soy más calmado Antes era un despelote Déjese de vara Si no va a caer papel Que pinta la suya Máe, quítese pichel Que hacha, que tarro Que sacho, el suyo Yo sé quién es fulano Mengano y sorullo Que chiva, que tuanes Que saico, que fresa Y otros dicen Mayra, jao Qué buena esa Le cuadra Lo dejé con la jeta abierta Voy de paracaídas Para esa fiesta Él se despapalló Y el otro se empayasó Ahora sí se puso malo Se cabrió No le cuadró Le dieron por la nuca Pero el chaine promete Estatuán y los cachos Y la chema Cachete Le gustó andar chaniao Y no andar en facha Se montó en la carreta Por tomarse unas pachas Se pegó la mica Y se peló el brau Y que mau Que o graba Jumas y Ah, no, si era Tapis A ver, mis compadres De Gandhi Incluso Gonin Me comentó Me enseñaron Ese nuevo término Ahora que tuvimos Un evento Que Si terminamos Poquito mal Debo de aceptarlo Pero como la pasamos Rico en ese convivio Que por cierto Hermano Tapón Faltaste tú, brother Pero bueno En ese convivio justo Me dijeron que Creo que Mica Era como pegarse la mica Jumas Era borracho Y Tapis también Ajá Porque yo me confundí Y dije Tapis No, pero Tapis Andas tapis Jumas Que buenos recuerdos Mis hermanos Que buenas Amigos Estoy Procesando Mal proceso Cuando viene otra frase Y si Hay muchas Que si ya conozco Porque Mejitico Pero si hay muchas Otras Que ni de broma Chino No, no, no Jamás Despelote Si lo entiendo La última chupada Del mango También lo entiendo Que más mencionó Este La chema El tarro Simón La jeta Creo que si También Es lo mismo En fin Ahí vamos Ahí vamos Es muy buena Rola Tapón Ahora Necesito que vean Los rostros Los rostros Perdón De estas personalidades Que aparecen en el video Que no tengo el gusto De conocer Pero me encanta Porque una Son europeos Y de otros No sé Asiáticos No he puesto atención En sus nacionalidades Pero estos extranjeros Si se fijan que Mae Los rompe El tema Del sabor Que es muy buena Rola Por cierto Y esta va a ser Un chingazo fuerte Va a ser un ícono De Costa Rica Estoy seguro Esta rola Pero los rompe Y empiezan A pesar de que Ya viven allá El extranjero Mae Pues es Mantiene como No sé La cara Es muy serio Más el europeo Bueno depende Pero el latino Es calientito Papi Entonces Esta rola Los empieza De que Y eso Eso me encanta Eso no tiene precio Continuamos con más Venga No mames No entiendo Eso sí ¿Se enojó? Y lo dejo Y si me jalo tortas Mejor salgo ¿Qué significa eso? Si me jalo tortas Mejor salgo espantado No entiendo No entiendo No entiendo nada Wey Yo según yo Ya muy mejitico Mae Ya voy a saber Todo Algunos dicen Que yo De la jupa Que estoy rayado No mames O sea Yo medio Tengo idea Dice Algunos dicen Que yo De la jupa Que estoy rayado Quiero pensar Que es Algunos dicen Que yo De la cara Soy guapo Wey Le digo esto A mi vecino Y no me va a entender Absolutamente nada Más que Algunos O sea En serio Es increíble Jupa Estoy rayado Jala Melule Juega de fresa Y es un arratado Yo sé que acabo De recibir La puya Del brete Tons Que bambi Usted no es Coba cachete Se compró Un chuzo Y debe Hasta el modo De andar A mi Que me esculquen Pues no voy A jetonear Si no agarro A la lata Al chile Que se queda Ratonado El cerebro Entre las patas Se lo lleva Siempre me pela El diente Que bañazo Está guay Chao Yo le caigo En las puras Entonces Fumigao Me pega el diente Es que Quiero entender algo Cuando yo dijo Diez frases Me pasó lo mismo Con hablo como Tico Chao Yo le caigo En las puras Entonces Fumigao Aquí voy terminando Porque hay más De uno bateado Se quedó Detrás del palo Lactation Buqueado Esta es la nueva Para ustedes La primicia Pura vida Todos Ma Y que viva Tiquicia Chineado Eso si lo entiendo Todo eso Eso no Perro amarrado Tuanis Pura vida Pura vida Yeah Tuanis Tuanis Aquí somos Pura vida Cosa rica Es pura vida Bomba Póngale esta pieza A los compas Pa que se ríen un montón Y pa ver Cuantos entienden Lo que les canta Tapón Pura vida Todos Ma Y que vivas Tiquicia El que entendió Entendió Hay algunas Oye pero me encantó Ella Dijo Agarré Arrastró la R Oigan No que bueno Que bonito Me encantó Que buena rola De Cristian Honestamente Si creo Si creo que Que va a ser Un Éxitazazazo Y De verdad Suena bien Me encanta Muy sabrosa Inyecta justo El airítico A la rola ¿No? Lo más importante Es que me digas tú ¿Qué te pareció? Comenta aquí abajito Ponme César Honestamente No me gustó O César Es pura vida Esa Esa canción ¿Cómo dicen ustedes A una canción por ejemplo? Yo le digo rola Ustedes No me acuerdo Así que mis hermanos Ya se la saben Denle like Si les gustó Vayan al canal De Tapón Síganlo en sus redes sociales Síganme en las mías Me encantaría Verte por allá Y pues nada Estamos de vuelta Mis hermanos Ojalá Y vaya a ser Muchos más videos Los extrañaba Demasiado Y pura vida Les mando Un abrazo Lleno de la mejor vibra Que Dios Siempre me los bendiga Los extrañé Mucho Y los sigo extrañando Pronto nos vemos De nuevo Allí en Costa Rica Bye bye Wui Wui Chau 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 Lazy lies S ativa Chau 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 Chau